Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estemos atentos, preparemos el camino, reconciliándonos. Y cuando andamos juntos por la vida, sumando voces amaneces a la paz. El Señor ya viene, estemos atentos, preparemos el camino, reconciliándonos. El Señor ya viene, estemos atentos, preparemos el camino, reconciliándonos. Gracias por ver el video.